Música Música Bienvenidos amigos Chéquense nada más, estamos en Polanco No sé si ustedes pueden reconocer lo que es esta famosa pared Que se volvió tan viral Bueno, nosotros nos encontramos aquí con este modelo Twin Plus Que se los voy a presentar a continuación Este modelo cuenta con 500 watts Una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora Con una autonomía de hasta 40 kilómetros por carga Un peso máximo que soportaría es de 150 kilogramos Con un costo de 16 mil pesos Bueno, este modelo es el modelo Twin Plus Lo pueden encontrar, ya saben, como siempre Ahí en la tienda de Baicón Insurgentes 533 frente al Metrobús Nuevo León Se las voy a presentar un poco Cuenta con un rodado un poco más ancho que el Twin El modelo Twin tiene un rodado delantero de 3008 pulgadas En la parte delantera Ya viene con un rodado un poco más robusto, más bonito En la parte trasera también cuenta con el mismo rodado Cuenta con los mismos frenos de tambor delanteros y traseros Como el modelo Twin Y lo que cambia obviamente viene siendo lo que es El almacenamiento viene un poco más, este Obviamente más grueso, más resistente De una muy buena calidad El tablero también es un tablero bastante bonito Viene con un tablero más, este Pues más llamativo En su botonera vamos a encontrar Lo que es este, pues obviamente para apagarla Dejamos presionado lo que es el freno Y presionamos lo que es este botón por unos segundos Y se va a apagar automáticamente lo que es esta motocicleta El modelo Twin Este viene siendo el automático Tu aceleras, dejas acelerado Presionas el automático Y se va a quedar acelerado Este, obviamente lo que es esta motobicicleta eléctrica Acá en los botones que tenemos del lado izquierdo Vamos a encender lo que es el foco delantero El faro principal Y aquí tenemos lo que es el claxon Bueno, este color pues es amarillo Obviamente Pero pues si tú estás interesado en algún otro color Como negro o rojo Pues también ahí lo tienen en existencia Lo que es en la tienda de Baikon En la parte trasera podemos ver Que tiene para, pues dos personas Ya vieron ustedes ahí el video Caben perfectamente bien dos personas Recorrimos de la tienda de Baikon Hacia Polanco Y vamos a regresar de aquí de Polanco Hacia Baikon Este, aproximadamente media hora de recorrido De ida Media hora de recorrido de vuelta Y no se le bajó absolutamente nada De batería Vamos a encender lo que es el tablero Para que ustedes lo vean Aquí tenemos ya encendido lo que es el tablero Lo encendimos a distancia Ustedes vieron que no prendimos absolutamente nada Aquí el switch, no hay ninguna llave Este motocicleta, la Twin Plus Tiene un tablero bastante bonito Ya lo he dicho varias veces Es un tablero bastante, bastante llamativo Aquí vamos a encontrar la P de Parking Para quitar el Parking Pues nada más vamos a frenar Y se quita lo que es el Parking Ahí ya está quitado Obviamente ya podemos acelerar lo que es la motocicleta Podemos ver que cuenta nada más Con la carga de la batería Aquí podemos ver la carga de la batería Chequense, está al 100% Y ya recorrimos aproximadamente media hora O aproximadamente 10 kilómetros Y bueno, aquí vamos a encontrar los kilómetros Que vamos a recorrer en el momento El modelo Twin no cuenta con ese marcador Nada más cuenta con un tablero más básico Que es una pequeña tabletita Más básica Pero este sí Viene ya, ya nos marca la velocidad máxima La carga de la batería Y el parking Obviamente este modelo cuesta un poquito más 16 mil pesos Siempre hay promociones Lo que es en la tienda de bike Los esperamos en la sucursal De Insurgentes 533 Así que ahora vamos al recorrido De Polanco Hacia Baikon Insurgentes 533 Acompáñenme a este recorrido Ahora nosotros vamos en el modelo Twin Plus Y ahora la motocicleta Twin El modelo normal El modelo más básico Obviamente de motobicicleta de Baikon Lleva dos personas Ahí están dos personas Y ahora yo voy Una persona Lo que es en esta bicicleta eléctrica Este es el modelo Twin Plus Recuerden Modelo Twin Plus 16 mil pesos Aquí luego luego se ve la calidad Puro Mercedes Puro Mini Cooper Teslas Bastante, bastante Obviamente Pues es una zona De las más Más de prestigio Aquí en la Ciudad de México Puro dinero Bastante cómodo Este modelo Twin Plus Con un motor de 500 watts Tiene bastante potencia Para circular Obviamente aquí A distancias cortas Aunque este recorrido No se me hizo Bastante corto Se me hizo Muy buena distancia Para recorrer aquí En la Ciudad de México Para distraerte Obviamente Bastante bueno Bastante recomendable Esta bicicleta Gracias a la marca de Baikon Que nos está prestando Todos sus modelos Para pruebas Obviamente Vayan ahí A su página www.baikon.com.mx Y vayan a saludarlos De nuestra parte Recuerden que si mencionan Que vieron el canal De Javi Vlogs Tendrán varios descuentos Obviamente ahí En la tienda de Baikon Suscríbanse Comenten cualquier duda O pregunta que tengan Nosotros se las estaremos Resolviendo al momento Hasta con una mano Miren Bastante cómoda Es una motocicleta Bastante ligera No es como una motocicleta Normal Obviamente es una bicicleta Pero pues Bastante cómoda Bastante ligera Este modelo El Twin Plus A diferencia del modelo Twin Es que tiene Obviamente Un poquito de más peso En la parte trasera Cuando subes a otra persona Se siente un poquito Más pesadita Pero nada Pues nada Del otro mundo Que no puedas Manejar Vamos a acelerar a fondo A ver que velocidad Nos da Vamos a 35 kilómetros Por hora Y pues Ahí está 35 kilómetros Por hora Voy frenando Con una sola mano Y me funciona Perfectamente bien No me siento incómodo No siento que me voy a caer No siento que se va a patinar Así que el frenado De tambor Pequeño que tiene Bastante bueno Bastante Pues suficiente Para la bicicleta Que no es tan pesada No es una bicicleta Obviamente Pues que ocupes Un frenado de disco Con ABS Y bueno otra vez Vamos pasando Lo que es el bosque De Chapultepec Aquí tenemos Del lado izquierdo Lo que es el zoológico Y pues Entramos Ustedes vieron otra vez El policía El guardia de seguridad Otra vez nos dejó entrar Pues que quiere decir Que pues obviamente Estas bicicletas Son permitidas Para atravesar Lo que es aquí Chapultepec Y bueno aquí Cabe resaltar Que aquí vamos Con un poco de movimiento Y la suspensión La siento bastante bien Se siente Más o menos Suavezón No se siente tan duro Y ustedes ven Que voy manejando Lo que es con una sola mano Y no me siento Incómodo Ya les repetí En otra ocasión Y pues La suspensión Es bastante Bastante buena Así que Van a hacer sus recorridos Bastante cómodos Con una suspensión Bastante cómoda También Un asiento Que tiene de espuma Bastante cómodo Recuerden que Este modelo Cuenta con un rodado De 8 pulgadas Y bueno Obviamente Aquí en Chapultepec Pues para circular Lo que son En estas motovicicletas Pues nada más Es este Cuestión de ir Con precaución Para no golpear A algún peatón Alguna persona Que vaya pues Caminando aquí Ustedes ven que vamos Yo voy este Dándole con los pies No voy este A una alta velocidad Voy a ¿Qué? 6 kilómetros Casi prácticamente La estoy yo Moviendo con los pies Si se puede circular Aquí obviamente Bicicletas Y bicicletas eléctricas Pero pues Como hay bastante gente También no es Tan cómodo Manejar lo que es Entre tanta gente Porque tienes que ir Esquivando No ir No golpear A alguna persona Pues tener precaución Si van a cruzar Obviamente Para no dar vuelta A lo que es A Chapultepec Pues pueden ir Este Esquivando con precaución Para que ustedes Pues puedan circular Atravesar todo el bosque Ahí están los algodonzotes Los algodonzotes Aquí de Chapultepec Y ahorita pues Este Vamos atravesando Lo que pasa que Pues si hay bastante gente Aquí Y esquivarlos Pues si es un Pues hay que ser Bastante ágil Pero estas bicicletas Son bastante ágiles No son pesadas Chequense nada más Miren Le estoy dando con una mano Le estoy maniobrando Frenando Con una sola mano Y miren Bueno miren Para que tengan Ustedes la confianza De que son unas bicicletas Pues muy estables Bastante cómodas Miren Una sola mano Y no siento que me voy a caer Absolutamente no Si no Y nunca Nunca había manejado Lo que es este modelo Twin Plus Para todas aquellas personas Que tienen la duda Obviamente De que Este modelo Es fácil de manejar Pues miren Este modelo Es bastante fácil de manejar Al igual que el Twin El Twin Plus Pues casi casi Todos los modelos Que tiene Baikon Y pues Los que vamos a probar Próximamente Así que No pueden perderse La oportunidad De suscribirse al canal Porque le vamos a llevar Todas las pruebas De todos los modelos Y miren las vistas Que tenemos aquí Ustedes pueden comprarse Su modelo Obviamente De Baikon Pueden venir a recorrer El bosque de Chapultepec Darse el gusto De conocer Para quien no conoce Obviamente Yo no conocía El bosque de Chapultepec Ya lo estoy conociendo Por primera vez Y que más Este Pues que más Que con una bicicleta Eléctrica De Baikon Así que Disfrutando El paseo No me estoy cansando Obviamente No he utilizado Absolutamente Pues Nada De los pedales Quieren que haga Una prueba Pequeña de pedaleo Vamos a hacer Una pequeña prueba De pedaleo Vamos a apagar Lo que es esta Bicicleta eléctrica La vamos a apagar Y le voy a hacer Una pequeña prueba Del pedaleo Y bueno Aquí tenemos Ya el motor Apagado Este Ahora vamos a hacer La prueba Del pedaleo Recuerden que Estos son unos pedales Muy pequeños No son Obviamente Recomendados Para utilizar Como una bicicleta Normal Tradicional Obviamente Pero Para que ustedes vean Como se puede Manejar Con estos pedales Al igual que Este modelo Twin Plus Así se va a ver También el modelo Twin Pero bueno Vamos a hacerle La prueba Y miren Y miren Y miren nada más No avanzamos Pues absolutamente Mucho Ahí ustedes pueden Notarlo Es una Obviamente Una bicicleta Eléctrica Pero estos pedales Tan solo son Como para Pues para que pase Desapercibida Obviamente Como una Bicicleta Eléctrica Aunque estos pedales No son como Para una bicicleta Obviamente Pero Pues así te ahorras Lo que es el Emplacado Puedes pasar Por la ciclovía Este También pues como Es una Motocicleta Que recorre 35 kilómetros Por hora Ya me cansé Pero Ya recorrimos Pues Bastante distancia Y Para emergencias Si 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 Jala Sobre los pedales Obviamente No son Recomendados Me cansé Me cansé Y vimos Que un recorrido De algunos Que 30 metros Más o menos Unos 30 metros De recorrido Pero pues bueno Son para lo que son Para asistir Nada más Al motor En caso de que Se requiera No son Para utilizarlos En distancias Largas Porque Te vas a cansar Bueno Seguimos Aquí estamos en el lago Uno En el lago De Chapultepec Con los dos modelos El Twin El Twin Plus Que tal les está pareciendo Lo que son estas pruebas Aquí De la marca De Baikon Recuerden Ir a saludarlos Recuerden Ir a Darles las gracias Para que nos presten Más modelos De Obviamente De motocicletas O bicicletas O patines Que otro modelo Les gustaría Que le hagamos pruebas A donde quieren Que los llevemos Recuerden que Hay modelos Con bastante Autonomía Hay modelos Con pequeña Autonomía Vamos a probar Casi todos los modelos Pero que modelo Les gustaría ver En los próximos videos Comenten ahí abajo También comenten Se comprarían Esta motocicleta De 12 mil pesos Obviamente Tiene descuento Como 10% 15% 20% Este Si mencionan Que lo vieron En nuestro canal Javi Vlogs Obviamente van a tener Este Pues descuentos especiales Para todos los seguidores Para todos los suscriptores Así que si no estás Suscrito a nuestras cuentas Suscríbete ahora Para que tengas Obviamente El acceso A todos esos Este Descuentos Y no te pierdas Ninguna información Aquí tenemos El modelo Twin Plus Con un costo De 16 mil pesos También ¿Cuál de los dos te gusta? Hay varios colores Obviamente Todos en existencia Aquí en la tienda De Baicón Insurgentes 533 Frente al Metrobús Nuevo León Y aquí podemos ver De fondo Miren El lago 2 Del bosque de Chapultepec Aquí lo tenemos Miren Que hermosas vistas Comprense su modelito Vengan aquí A pasear Al bosque de Chapultepec Vengan a recorrer La ciudad La ciclovía Obviamente Con precaución Recuerden que Estas bicicletas Eléctricas No necesitan Emplacado No necesitas Una licencia No necesitas Pagar Absolutamente Nada Tan solo Manejar con precaución Recuerda siempre Utilizarlas Con precaución Y solamente Por ciclovías No ir molestando No ir molestando Lo que es a la gente Obviamente Para que no tengas Ningún accidente Vamos a continuar Con el recorrido Llegamos a la tienda Y terminamos Lo que es este video Les voy a mostrar Lo que se les bajó De carga Les voy a decir Obviamente Cómo se me hizo El recorrido Pero desde ahorita Les adelanto Que en la suspensión Bastante buena El recorrido Se me hizo Bastante bien Obviamente Lo que son Estas bicicletas Son bastante cómodas Esta tiene Una llanta Bastante robusta Es una llanta Más gorda Que el modelo Twin En la parte trasera También es una llanta Bastante más amplia Y estas tienen Unas llantas Pues un poco Más delgadas Este es un rodado 10 pulgadas Este es un rodado 8 pulgadas Las dos cuentan Con las mismas Características 500 watts 48 voltios 20 amperios Autonomía de 40 Como máximo Velocidad Como de 35 kilómetros Por hora Como máximo Con un frenado De tambor Así que Vamos Al siguiente recorrido Hacia la tienda De Baicon Insurgentes 533 Acompáñame Aquí vamos subiendo Lo que es Pues una pendiente Más o menos Que será De algunos 15 a 20 grados Casi 30 grados Y aquí ustedes ven Que va subiendo Perfectamente bien El modelo Twin Que va adelante Miren El que me va grabando Va con dos personas Y va subiendo Perfectamente bien No le vamos acelerando Más de que 15 kilómetros Por hora Pero fácilmente Le podíamos Subir a unos 20 a 25 kilómetros Para todos los que Estaban preguntando Si estas bicicletas Subían Con dos personas Pendientes Un poco Pues más o menos Normal No tan pronunciadas Pues si suben No son tan Obviamente Unas pendientes Tan altas Pero si Este Pues si Si suben Yo pienso Que bastante bien Yo pienso Que con eso Bastante Y suficiente No recuerden Que no son Para subidas Bastante pronunciadas A más de 30 grados Creo que Ya no subirían Lo que son Estas bicicletas Eléctricas Así que Tengan ese detalle En cuenta también Porque pues Obviamente No pueden subir Con dos personas Subidas Bastante inclinadas Subidas Ahí pasamos ahorita en la parte trasera, pasamos un bache Y no vi que obviamente se comportara mal esta bicicleta eléctrica Pues sí, sí creo que tiene una suspensión bastante buena Así que pues ustedes, ustedes pueden ir sacando sus propias conclusiones Son unas bicicletas obviamente, ya me está llegando el olor a hierbabuena ¿Por dónde estamos pasando? Ah, pues por la suavicrema Obviamente, por eso me está llegando el olor a, pues a hierbabuena, ¿no? Aquí es una de las zonas obviamente que tienen creo que, no sé si permitido, no estoy seguro Pero bueno, aquí las personas vienen a echarse su porrino, su porro Aquí su hierbabuena, ¿no? Pero bueno, pues aquí vamos circulando nosotros por esta avenida Que no sé ni por dónde estoy, bueno, pero vamos por la, pues aquí por la ciclovía Circulando perfectamente bien, circulando muy cómodos Bastante, bastante bien Si ustedes me piden, obviamente, que si les recomiendo lo que son este modelo Twin O el modelo Twin Plus Obviamente el modelo Twin es más ligero que el modelo Twin Plus Tengan ese detalle en cuenta También cuenta con un rodado más grande el modelo Twin Que el modelo Twin Plus El modelo Twin Plus tiene un rodado más pequeño El modelo Twin tiene un rodado más grande Así que esos dos detalles también ténganlos en cuenta También un detalle que deben de tener en cuenta Es que el modelo Twin no marca lo que es la velocidad Y el modelo Twin Plus sí marca lo que es la velocidad El modelo Twin Plus tiene un tablero digital Obviamente un LCD muy bonito, bastante llamativo También tiene una velocidad, obviamente, automática Para que tú lo mantengas en una velocidad Y el modelo Twin creo que no tiene el automático, ¿no? El modelo Twin Recuerden, este modelo Twin Plus Tiene un costo de $16,000 pesos Obviamente siempre hay promociones y descuentos Algunos hasta el 25% Pregunta por tu promoción o descuento Si estás suscrito a nuestro canal Pues obviamente vas a tener ese exclusivo descuento que hay para ustedes Si no estás suscrito, pues obviamente ¿Qué esperas para suscribirte ahí abajo en el botón? De ahí abajo, suscríbete Síguenos para más, obviamente, contenido como este Más pruebas que se vienen próximamente Van a estar saliendo modelos nuevos Si te gustan las motos eléctricas Si tú eres de moto de gasolina Y quieres cambiar a una eléctrica Y estás buscando opciones Pues en este canal próximamente Vamos a estarle llevando más variedad Vamos a estarle llevando modelos nuevos Modelos con una mayor autonomía Modelos obviamente con velocidades más altas Vamos a estar llevando de todo Así que estén al pendiente Este paseo me está gustando Me está gustando muchísimo este paseo Es uno de los que me ha gustado más Obviamente se vienen recorridos más chingones Más bonitos Así que no duden en seguirnos en nuestros canales Para que obviamente no se pierdan todos los recorridos Que vamos a estar haciendo aquí en la Ciudad de México A lo mejor en algunos otros lugares Próximamente en un futuro Espero que sí Estemos probando modelos nuevos Estemos haciendo recorridos en algunas otras ciudades Donde les gustaría que hiciéramos un recorrido Obviamente que haya ciclovías O si es de motocicletas Estamos haciendo ya por reforma Tenemos el ángel de la independencia Aquí en la parte izquierda Aquí a ver si lo podemos ver ahorita ¡Suscríbete! 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 Y bueno, como dato curioso De aquí de la Ciudad de México Yo apenas me enteré sobre eso No sabía obviamente Por ahí me lo pueden dejar en los comentarios Si ustedes sabían sobre este dato curioso Sobre este dato curioso La Avenida Insurgentes Es una de las avenidas más largas de Latinoamérica Es la avenida que recorre literalmente Toda la ciudad de norte a sur y de sur a norte La Avenida Insurgentes Espero se esté escuchando Porque hay muchísimo, muchísimo viento Espero se escuche bien Bueno amigos Terminamos lo que es el recorrido De estas bicicletas eléctricas El modelo Twin El modelo Twin Plus Ahí van a tener los videos por separado Son dos videos El video que le hicimos al modelo Twin Y el video que le hicimos al modelo Twin Plus Recuerden 16 mil pesos Con promociones Siempre aquí en tienda Para que pues pregunten Obviamente si están suscritos a nuestros canales Obviamente aquí les van a respetar Lo que es el descuento El modelo Twin tiene un costo de 12 mil pesos También hay descuento obviamente De 10, 15 hasta 20 Hasta 25% nada más En este mes de marzo En algunos modelos Recuerden Algunos modelos No todos los modelos Tienen todos los descuentos Y no todo el año Tienen los descuentos Así que Tengan ese detalle en cuenta No siempre va a estar vigente Obviamente la promoción Recuerden Que nos encontramos aquí En Insurgentes 533 Aquí frente al Metro Nuevo León Ya le hicimos el recorrido De aquí De lo que es la tienda de Insurgentes 533 hasta Polanco Ahí ustedes lo vieron Recorrimos perfectamente bien Como dato curioso Obviamente recorrimos Lo que es Insurgentes La avenida más transitada La avenida más larga de todo Latinoamérica Obviamente se encuentra aquí En la Ciudad de México Literalmente recorre La ciudad de sur a norte Toda la ciudad Por eso es que Es la más larga de todo Latinoamérica Así que Si tú sabías Algo sobre ese dato Puedes dejármelo ahí En los comentarios Nos vemos pronto En un próximo video De motocicletas Bicicletas Scooter Patines Y próximamente Les vamos a estar llevando Más pruebas Más modelos Más marcas Y obviamente Pueden dejar ahí En los comentarios Cualquier duda O pregunta que tengan Que nosotros Se las tenemos contestando A la brevedad Hasta la próxima Saludos a todos Bueno amigos Por si tenían la duda Miren Llegamos con Toda la carga completa De lo que es Este modelo de Twin El normal El color negro Aquí lo tenemos Y acá tenemos El Twin Plus Y también Miren Tenemos El 100% De carga Ahí tenemos Obviamente La prueba Acabamos de llegar Aquí a la tienda De Baikon Ya van a cerrar Obviamente Pero pues Ahí lo tienen Ustedes Para que vean Que la marca De Baikon No le tienen No le tienen miedo A las pruebas Para que vean Que la marca De Baikon Obviamente Nos va a estar Prestando Los modelos Para que les hagamos Las pruebas necesarias Ahí tienen las pruebas En subida Si suben Pendientes normales Ya hicimos Un buen recorrido Recorrimos bastante De la Ciudad de México Y Ahí ustedes pueden Este Notar Obviamente Las pruebas Hablan por sí solas Ahí está la carga Llegaron Casi casi Al 100% Obviamente Pero pues Que más les puedo decir Así que Nos vemos Pronto